El Pidio Martínez, por cierto, y esto se llama, es uno de los grandes éxitos también, de los grandes, de los grandes de Coral del 630, y sobre todo en su octavo aniversario, esto es, yo sabía, yo sabía que me mentías, muy a su estilo, de la sociedad de guerreros. Yo sabía que me mentías, al decir que volverías. Y yo sabía que me mentías, al decir que volverías, y que solo tú lo harías, para no verme llorar. Y yo sabía que tú te fuiste, te juro que ya no aguanto, para mí ha sido muy triste, es inmensa soledad. Si por eso te fuiste, piensa tú que te volveremos. Al contrario que deseo, no da la felicidad. Porque tú no me mereces, aunque yo esté espichado. Pero si cuando regreses, no me vas a dejar escolar.